Estamos de regreso en Siempre en Casa, mi nombre es Diego Pajares Errada, estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú y además nos ves a través de la multiplataforma, canal 10 de Movistar, nos escuchas en todo el mundo a través de rpp.p, nuestra página web, donde también puedes encontrar toda la información, la última información está en rpp.p. Y hay un problema que tengo, voy a confesar, y creo que también te puede estar pasando a ti que nos estás escuchando, que es que no sabes cómo empezar a organizar tu vida. Puede sonar un poco filosófica esta pregunta, pero a veces sientes que los días son cortos, que no te alcanza el tiempo, es común decir, necesito más días en la semana, más horas en el día, no me alcanza el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Y sientes que no te organizas, sientes que no le das suficientemente a tus hijos, o de repente a tus padres, o a tus amigos, ¿cómo balanceas todo eso? La gran pregunta está ahí flotando, ¿cómo empezar a organizar mi vida? Si te has sentido así, hoy día vamos a conversar sobre eso, yo voy a resolver mis dudas, porque también me siento que no sé organizarme, no sé organizarme, yo soy muy disperso a veces. Pero tenemos una especialista en cabina, y es Lorena Pastor, psicóloga, a quien le doy la bienvenida a Siempre en Casa. Lorena, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, y gracias por la invitación. Bueno, a ver, el tema de organizar nuestras vidas tiene que ver más con organización desde el tema de, no sé, de lo que decido ser, o tiene que ver con una actitud mía de que no soy organizado, pues, o sea, llego tarde, o no sé si debo calcular algo, o ordenar mi cuarto, no sé, hasta lo más básico, ¿no? ¿Cómo me organizo? Bueno, en tema de la organización de la propia vida tiene dos grandes áreas, ¿no? Una tiene que ver con los objetivos que yo tengo en mi vida y con lo que yo quiero lograr, o sea, qué camino deseo seguir, qué quiero ser, qué quiero estudiar, a dónde quiero viajar. Y otra parte muy importante es cómo gestiono mi tiempo. Gestionar el tiempo tiene que ver con utilizar de forma inteligente el tiempo, saber administrar el tiempo para poder justamente llegar a los objetivos que quiero y poder tener, llevar una vida estable, ¿no?, que no me genere ningún tipo de dificultad, por ejemplo, en áreas básicas, ¿no?, y que pueda ayudarme a la vez a conseguir esos objetivos, ¿no? Hay objetivos más generales y hay objetivos más específicos, ¿no? Una cosa es organizar mi día a día, ¿no?, con las actividades propias del día y de la semana y del mes, y otra cosa son los objetivos que tengo más a futuro, ¿no?, de repente, según la etapa de vida en la que me encuentre, de repente estudiar una maestría, o de repente casarme, tener hijos, la organización está en muchos niveles, ¿no? Has mencionado una palabra muy importante y es objetivos, y hay muchas personas que a veces, pues, no se trazan objetivos, o viven el día a día, entonces, ¿qué tan importante es, no sé?, escribir, por ejemplo, un objetivo, definirlo en nuestras vidas y trabajar en pos de ese objetivo, y cuál podría ser la dificultad, porque muchas veces, repito, vivimos el día a día sin pensar, o vemos esa, como usted dijo, esa maestría, o ese tema muy lejano como un deseo, más que como un objetivo, ¿cuáles son esas diferencias? Lo primero es que hay que observar y analizar, ¿no?, la vida de cada uno, para ver qué es lo que quiero hacer, o sea, uno parte de la planificación, una vez que se arma en las listas de objetivos, la lista de objetivos, ya uno empieza a colocarle un tiempo a esos objetivos, porque hay cosas que no puedo conseguir en el corto plazo, hay cosas que tienen que ser a mediano o largo plazo, y agendarlo, siempre es bueno tener como una especie de agenda, en donde yo tengo mis objetivos de vida, y tengo también tiempos referenciales en los que puedo llegar a lograrlos, o conseguirlos, ¿no?, porque en algunos casos tengo que esperar, pero en el día a día, yo tengo que partir de organizar mi día, es decir, anotar todas las actividades que tengo que hacer en el día, o que voy a hacer, y colocarles un horario, por eso yo siempre recomiendo tener una agenda, la agenda nos organiza un poco, y nos hace darnos cuenta en dónde estamos fallando y por qué estamos fallando, ¿no? Una agenda diaria, digamos, donde apuntemos qué estamos haciendo, hacia dónde estamos apuntando en la vida también, ¿no? Claro, hay dos cosas, ¿no?, como decía, los objetivos de vida, y las tareas propias del día a día, ¿no? Yo puedo tener mi lista de objetivos, que normalmente se puede llevar en una agenda, como que también se puede llevar en una lista de pendientes, y a lo que me refiero con agenda es organizar el día a día de, por ejemplo, organizar las horas, ¿no? Tomar desayuno, levantarme a tal hora, asistir al trabajo, y también colocar en ese mismo horario los trabajos que tengo que presentar, las tareas, o lo que me dejan en el día. Ahora, ¿es eso humanamente posible? ¿Hay espacio para el caos en nuestra vida en algún momento? Es decir, todos los días a esta hora vamos a ordenar nuestro día. ¿Está mal también tener un poquito de desorden? ¿O hasta qué punto es esa línea tan delgada? En realidad, sí, hay una línea muy delgada entre la desorganización y la planificación, ¿no? Es fácil dejarnos llevar por la tecnología, ¿no? Por los problemas del día a día, por las distracciones en general, ¿no? Y salirnos un poquito de nuestros objetivos. Es súper común. Lo que sí yo recomiendo, que sí ayuda mucho, es, aparte de colocar horarios, también hay alarmas que nos ayudan a meternos dentro de la hora y mantenernos en un rango de hora, ¿no? También hay programas ahora que ayudan, ¿no? Ahora las apps que han salido... Las aplicaciones, claro. Claro, que te permiten meter tus horarios, las horas en las que, por ejemplo, quieres almorzar o tienes que salir. Todo te ayuda a organizarte y también tienes para colocar alarmas que te ayudan a decir, bueno, ya terminó este periodo de tiempo, tienes que pasar algo más. Ahora, si es bueno desorganizarte, los fines de semana uno tiene que tratar de ser más flexible consigo mismo. Por ejemplo. ¿No? Este, salir, de repente puedes darte el lujo de levantarte un poco más tarde, ¿no? De repente no tener un horario tan estructurado para el fin de semana, ¿no? Si no, a veces, hacer lo que me provoca en ese momento. O de repente si tengo actividades fijas, bueno, fijar alguna actividad, por ejemplo, un cumpleaños, alguna lonche, una cena. Claro. Pero sí, este, tratar de no salirte tanto de las áreas básicas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, el tema del desayuno, ¿no? Variar las horas de comida no es tan recomendable porque a las finales no pueden generar problemas de salud. Claro. ¿No? Puedes generar una gastritis y pues tus horarios de comida varían mucho todos los fines de semana. Pero de repente un fin de semana puedo almorzar más tarde o puedo algún fin de semana no tomar desayuno y no va a pasar nada. Pero hay que tratar de que esa flexibilidad no sea algo extremo tampoco, ¿no? Claro. Y para quienes, por ejemplo, nos están escuchando, nos están viendo y dicen, bueno, yo no he dado ni siquiera un paso para organizarme en la vida, no llevo ningún diario, no llevo ninguna agenda, digamos, ok. ¿Qué recomendaciones les darías para empezar? Para empezar a organizar. O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para poder tener un poco más de orden en nuestra vida? No sé, definir los objetivos, apuntar. ¿Qué les podrías decir? Primero sí definir los objetivos, ¿no? Anotar todo lo que yo quiero hacer. Una vez que tengo los objetivos, sí es bueno tratar de establecer tiempos para esos objetivos, ¿no? Tiempos reales que de alguna forma estén relacionados al tipo de actividad o de objetivo que tengo, ¿no? Entonces, yo ya más o menos trato de colocar un tiempo referencial, no tiene que ser exacto siempre, ¿no? Una vez que ya tengo los tiempos y, digamos, los objetivos, separar los objetivos entre cuáles puedo hacer ahora a corto plazo, cuáles los voy a incluir en mi agenda diaria, semanal o mensual, ¿no? Y cuáles de repente los tengo que dejar para el próximo año o para cada un tiempo. Entonces, voy ya separando qué es lo que sí tiene que entrar en mi agenda o, digamos, este año, ¿no? Ponerse un límite, ¿no? Exacto. Un límite para cada uno de los objetivos. Y de ahí también ya organizar un poco de forma más específica las horas, ¿no? Hay horas que no deben variar en una agenda, ¿no? Que como te decía, es la hora de dormir o la hora de cenar o de hacer deporte. De hacer deporte. Eso es más fácil de tratar de colocar y que no se mueva, ¿no? De todas maneras, siempre hay un poquito de... Siempre pasa algo que puede hacer que mueva un poco la agenda y tampoco hay que obsesionarse con eso. Vamos a volver. Psicóloga Lorena Pastor está con nosotros. Son las 12 y 30. Vamos a escuchar el resumen de la media hora, ¿le parece? Y luego atendemos consultas de nuestro público. Perfecto. Atención porque abrimos líneas. Abrimos líneas. Llámanos al 212-4100-212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400. ¿Tienes algún problema para organizar tu vida? ¿No sabes cómo empezar? Incluso con las recomendaciones que te hemos dado. ¿Tienes más dudas? Llámanos. Llámanos. Las líneas de RPP están abiertas para recibir tus preguntas. Aprende a organizar tu vida aquí en RPP con Siempre en Casa. Escuchamos los titulares de la media hora y regresamos con mucho más. En Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Errada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el periodo. Escuchando y viendo a través de la multiplataforma de RPP Noticias. Estamos hablando acerca de cómo organizar nuestras vidas. Algo que parece imposible para algunos como nosotros. Pero que es posible, es probable, no probable, es posible. Es posible realizar objetivos, establecerlos. Y estamos atendiendo tus dudas y consultas. ¿Quieres saber cómo organizar tu vida? ¿Tienes alguna duda al respecto? Llámanos, por favor, al 212-4100-212-7165. Y gratis, gratis. Desde Regiones al 0813-1400. Ya tenemos una primera llamada. Mira qué rápido llaman. Rapidísimo. Alicia desde La Victoria. Muy buenas tardes, Alicia. ¿Cuál es tu consulta? Estamos con la psicóloga Lorena Pastor en cabina. Buenos días, doctora. Tengo hoy un problema. ¿Cómo se llama? Alicia, te escuchamos. Yo puedo organizarme, pero a veces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, tengo mis hijos tan grandes, me dicen, acompañen. Entonces, lo que tengo programado ya no lo puedo hacer. Bien. ¿Cuál es tu consulta, Alicia? Discúlpame. ¿No te entendimos muy bien? No, ni digo, ¿cómo se llama? Bien. Creo que tenía algo que ver con los hijos. A ver si... Sí. Los hijos le pedían que haga cosas por ella, ¿no? O sea, como que sus hijos no establecían ciertos objetivos o como que iban un poco a la deriva, ¿no? Ella como madre, ¿qué le podríamos recomendar, no? De repente es una madre que ve que sus hijos no tienen objetivos claros, que piden que hagan todo por ellos. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a Alicia, que nos llamó desde la Victoria de Psicóloga? Bueno, una recomendación importante sería poder, según la edad cronológica y madurativa que tienen sus hijos, poder asignarles algunas responsabilidades o algunas tareas que ellos puedan realizar. Porque a veces algo muy común que sucede es que las madres se cargan con muchas tareas ellas mismas por no darle a sus hijos o por querer a veces hacerle todo a los chicos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque una pregunta que también creo que muchos están haciendo es la siguiente, que es que, a ver, ¿para organizarnos es preciso formarnos desde pequeños? O sea, ¿formamos desde pequeños o ya yo, una persona mayor, tengo esperanza de poder hacerlo? Nunca es tarde para aprender a organizarse, pero sí es cierto que si generamos hábitos desde la niñez, definitivamente vamos a lograr o van a llegar a ser adultos que sean mucho más organizados, porque ya generaron hábitos que se instauraron en el tiempo, ¿no? Y que ya los adoptaron como parte de su rutina. Entonces, hay personas que naturalmente se organizan porque así lo hicieron desde niños. Porque les enseñaron, los guiaron a hacer esto, ¿no? Claro, les enseñaron, los ayudaron, también les explicaron el porqué y la importancia de organizarse. Y una vez que ya lo adoptaron como parte de su conducta, para ellos suele ser algo natural, para otros no, ¿no? Tenemos una llamada, psicóloga. Rosa María, desde Magdalena nos llama. Rosa María, muy buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, a la licenciada. Quería hacerle una consulta que espero no sea inofortuna, dado que las condiciones, digamos, de la edad, todo ello implican. Mire, soy una persona que voy a entrar a la tercera edad, que ya voy a salir del trabajo, que estoy en la administración pública. Entonces, cuando uno entra ya a otra etapa de la vida, se pregunta, ¿tendré objetivos? ¿Cómo voy a organizar mi vida? Si mi vida laboral ha sido ya, digamos, planificada, organizada a través de 30, 40 años de trabajo. Ahora, ¿voy a ir a mi casa jubilada? ¿Y cómo voy a organizar mi vida? ¿Qué objetivos me voy a trazar, ya que siempre nos falta la discriminación dentro de lo que son las esferas laborales privadas para uno que sale de la administración pública? Mi consulta es esa. ¿Aún tenemos la esperanza, licenciada, de organizar nuestra vida con nuevos objetivos en la tercera edad? Muchas gracias. Hasta luego. Qué interesante, qué interesante, Rosa María. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, Rosa María. Sí. Psicóloga, por favor. Mira, definitivamente siempre uno puede organizarse. Y algo que ella menciona es algo que también es común que suceda. Cuando alguien ha trabajado durante muchos años y luego se jubila, ¿no? Viene como un primer, entra como una etapa de shock, ¿no? Inicial, que es, ¿y ahora qué hago, no? Me acostumbré durante muchos años a seguir una rutina, a tener un horario, entrar, salir y realizar ciertas actividades. Y cuando uno pasa a su casa, ¿no? Es como que se siente perdido. De hecho, las emociones ahí juegan un papel muy importante, el estado de ánimo. Hay mucha gente que se deprime cuando sale de trabajar, ¿no? Porque no sabe cómo reorganizar su vida. ¿Y cómo, qué le recomendamos a esas personas? En realidad, lo principal es que cuando pasa esto, hay que replantear objetivos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ahora en casa? Si ahora estoy más tiempo en casa y ya no estoy en el trabajo, ¿qué actividades puedo realizar acá? Eso es un punto principal. Dos, ver qué rutinas nuevas armo dentro de mi casa, ¿no? Aparte de las tareas nuevas que llegué a hacer, también incluir de repente cosas que antes no tenía tiempo para hacer. Porque siempre están esas actividades que uno deja de lado por estar en una empresa durante muchos años, ¿no? Sí, verdad, sí. Por ejemplo, el dedicarme al deporte, el dedicarme a algunos hobbies que dejé de lado, ¿no? Tomar clases de ciertas cosas que siempre quise aprender y nunca tuve la oportunidad de repente, ¿no? Bueno, dependiendo también de las condiciones que uno tenga económicas, de repente de realizar algunos viajes, ¿no? Conocer, siempre hay nuevos objetivos que van surgiendo, pero que creo que también hay personas que necesitan ayuda para reorganizarse y restablecerse. Claro, hay esperanza. Lo importante es saber que para los amarillos que hay esperanza, hay posibilidades de organizarse a una edad avanzada también. Y después de muchos años de trabajar, hay que saber, conocerlas y buscar ayuda profesional en su momento si es necesario también. Tenemos una nueva llamada. Jesús, desde el cercado de Lima. Muchísimas gracias por llamar, Jesús. Cuéntanos tu consulta, por favor. Muy buenas y cordiales tardes y gracias por la respuesta anticipada que me va a dar la licenciada, ¿no? A ti, cuéntanos. Yo soy una persona que tengo un problema de procrastinar, que creo que es algo que le pasa a varias personas. Yo estoy ahorita estudiando y trabajando y cuando llega después del almuerzo, una hora determinada que llego a la casa, por decir que a las dos, tres de la tarde me desocupo para allá, voy a empezar a hacer las actividades que son las tareas que me destinan en la universidad. Y siempre, no, mejor descanso un rato después de almorzar, que me va a la hora. Y siempre termino dejando de hacer eso para ponérmela a hacer sí la tarea, pero no a la hora de vida y por eso después mi rutina se va a, se va a poco más. O sea, por ejemplo, debería almorzar y de repente sí, descansar media hora, 40 minutos y luego hacerla. Pongámosla a las dos y termino de almorzar a las dos y pasaría a las tres por exagerar. Pero me voy de largo y empiezo a las 7, 8 de la noche de repente y luego me voy de largo y cuando me doy frente ya son las 12 y media a una de la mañana con terminando las tareas. Ya, Jesús. Llego a esos tres cursos y luego ya finalmente me apuesto a esa hora y al día siguiente estoy para levantarme un aspecto más difícil. ¿Cómo puedo evitar o qué técnicas puedo utilizar para no procrastinar y ser más ordenado en el tema de hacer las tareas? Muy buena. Que es, como digo, de repente media hora de descanso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jesús. Porque yo creo que lo que ha mencionado Jesús, psicóloga, lo pasan muchos. Sí, es súper común. ¿Qué le podríamos decir? Para la procrastinación en realidad es importante primero tener clara la causa de la procrastinación. Porque procrastinamos a veces porque somos intolerantes a la incomodidad, porque le restamos importancia a las tareas que están agendadas o que tenemos que hacer. O también por un tema de ansiedad o por un tema de un déficit de atención. Hay que tener primero clara la causa de la procrastinación. Y dos, si yo tiendo a procrastinar y yo ya sé que realmente eso es algo que me sucede, lo que tengo que hacer primero es organizarme con mis distractores. Tener en cuenta cuáles son los distractores que tengo en casa, que son los que me llevan a procrastinar. Es la tecnología, es el celular, al que no le pongo horarios, o que siempre lo tengo de repente conmigo, entonces es una tentación latente. O es de repente que no he hecho un esquema claro y resulta que no le doy tanta importancia de seguimiento a ese esquema y me salto las horas porque pienso que siempre me va a alcanzar el tiempo y al final no. Entonces creo que es importante establecer lugares cómodos que no me lleven a la procrastinación. Aparte de eso, sacar todos los distractores que yo sé que me hacen caer en esa procrastinación. Tratar de automotivarme también con actividades que no me gusten mucho y que normalmente siempre las procrastino. Autoreforzarme, automotivarme, colocar actividades después que me van a traer cierta gratificación. Relacionar las actividades con los objetivos, recordarme los objetivos, porque si no sigo todos estos pasos o no hago estas recomendaciones, no va a funcionar. También es importante saber técnicas de relajación, de manejo de estrés o de ansiedad. Es importante identificar esos distractores. Y yo creo que uno de los principales, como usted mismo ha mencionado, es el celular. Si uno le pone una app, al menos para alertarnos cuando estamos mucho tiempo ahí, ya nos dan las tres horas ahí revisando y uno no se da cuenta, es importante manejar el uso del celular, no solamente en personas mayores, sino también en menores. Psicóloga Lorena Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos haber apoyado a nuestros oyentes y habíamos aclarado mucho más de este tema, de tener organización en nuestras vidas. Gracias también. Muchísimas gracias. 12 y 47, vamos a escuchar a los anunciantes, pero quédate. Seguimos con Siempre en Casa, no te muevas. Quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú.